Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social brindaron una conferencia de prensa, esto para dar pormenores sobre la variante Omicron en nuestro país. Y es importante resaltar que en promedio, según unas estadísticas realizadas por medio de una serie de pruebas que fueron enviadas a analizar al extranjero, por lo menos seis de cada diez casos de COVID-19 en nuestro país pertenecen a la variante Omicron, esto según este análisis preliminar. Pero para conocer los detalles me encuentro con el director del Laboratorio Nacional de Salud, César Conde. Director, para que usted nos comente primero sobre esta sintomatología que es muy parecida a una gripe, sin embargo no lo es porque tiene la característica de ser o la peligrosidad de COVID-19. Sí, claro, yo creo que aquí es bien importante hacer esa diferenciación, se ha estado hablando mucho que es como una gripe o como un resfriado, definitivamente no es así, realmente lo único que comparte con una gripe o un resfriado puede ser algunos síntomas, todo lo demás, el cuadro clínico o la enfermedad que causa que es el COVID-19, ya sabemos las consecuencias fatales que puede tener sobre todo en gente no vacunada, sin embargo, hablando un poco de los síntomas que es lo que usted refería, pues sí, digamos que en general alguien tiene que sospechar que está enfermo con COVID-19 por variante Omicron al momento de tener los siguientes síntomas, por ejemplo, dolor de cabeza, dolor de garganta, fatiga o malestar general, por ejemplo, esos son los principales síntomas que se han, digamos, observado y ante esos casos, lo que tiene que hacerse es, pues obviamente hacer un hisopado, asistir a un lugar donde dan las pruebas y poderse diagnosticar correctamente, ¿verdad? Bien, y como parte de esta recomendación se hacía mención que si la prueba de antígeno llegara a salir positiva, se debe realizar una nueva en 48 horas o hacer una prueba PCR, ¿de qué depende este criterio? Y adicionalmente si usted nos pudiera hablar sobre el equipo que actualmente tiene el Laboratorio Nacional de Salud, que tiene capacidad de detectar por lo menos cuatro cepas de alta peligrosidad, incluidas la variante Omicron. Bueno, para empezar con lo de la prueba es cuando hay una prueba negativa, cuando tenemos una prueba negativa y la persona tiene síntomas, sobre todo si ha tenido algún contacto con gente que ha estado positiva para COVID, hay que hacer, en este caso, repetirse a las 48 horas una prueba, a las 24 horas de ser posible y si no, apegarse al algoritmo estricto, estrictamente, como se ha, digamos, estipulado, que es el de realizar un PCR, pero como digo, eso es cuando es una prueba negativa con antígeno y la persona tiene síntomas, pues repetírsela a las 24, 48 horas o hacerse un PCR. Cuando sale positiva, pues ya eso no hay ningún problema, ya sabemos que las pruebas de antígeno son altamente específicas, si sale positiva, pues tiene COVID. Ahora bien, ¿qué estamos trabajando en el Laboratorio Nacional de Salud? Bueno, pues sí, es una prueba de tramizaje previo a la secuenciación que tiene la capacidad de detectar las variantes de preocupación alfa, beta, gamma y ómicron. Sin embargo, no tiene la capacidad de detectar delta. Entonces, acá es donde nosotros hacemos el siguiente análisis y que sabemos que como en Guatemala, pues básicamente lo que está circulando de preocupación es delta y ómicron. Esta prueba nos permite predecir que aquellas que salen positivas, pues sospechamos altamente que sea ómicron y en lo que salga negativo, pues altamente sospechamos que sea delta. Y en el último tamizaje que hicimos de la última semana de diciembre al 7 de enero, que fue justamente el viernes, nosotros nos arroja ese tamizaje, pues básicamente un 94% de positividad para esa prueba, por lo que altamente sospechamos que pueda ser ómicron. Sin embargo, acá tengo que hacer la aclaración que tenemos que secuenciar para confirmar esa información. O sea, esta no es la información definitiva, pero nos puede dar una idea de cómo la variante va a irse moviendo en la población y obviamente nos permite también monitorear un poco la pandemia, ¿verdad? Bien, y para esta confirmación es por ello que las autoridades han decidido enviar 170 de estas, 282 muestras con rumbo a Panamá y Costa Rica, en dónde se llevará a cabo esta confirmación que mencionaba el director Condecón. Esta información y con imágenes de José Cotzaja, yo regreso con ustedes al set principal.